Cita Cuero se destaca dentro de esta región por el comercio, por la economía tan pujante que tiene y también obviamente por su ubicación geográfica. Creo que la importancia de esta reunión es también motivar el acercamiento y sobre todo establecer canales de comunicación mucho más directa y poner a los servicios de la gente de Cita Cuero y de esta región por los servicios que ofrece el gobierno del estado, en este caso la SEDECO y obviamente también las dependencias que están sectorizadas como es el ICADMI, como es la Coordinación de Conciliación y Arbitraje y también Cifinancia, que es una banca de segundo piso con la cual pueden verse beneficiados muchos empresarios de esta zona. En este sentido, secretario, pues ya estamos en los últimos meses del año. Difícilmente ya ahorita se pueden hacer a lo mejor acciones nuevas. ¿Qué se tiene programado, preparado para el siguiente año para Cita Cuero, sobre todo en desarrollo económico? Pues mira, a mí me gusta mucho el tema del impulso a mi Pymes. Para mí el año termina el 31 de diciembre, todavía me falta mucho. Me quedan septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses. Entonces, en el próximo mes, a finales de este mes voy a estar lanzando una campaña de digitalización de mi Pymes. Ahorita quien no esté digitalizado o esté en los mercados virtuales, electrónicos, está afuera. Así que ese es un programa que voy a lanzar y quiero que Cita Cuero esté presente. Así que te digo, esto no acaba hasta que acaba, ¿no? El 31 de diciembre es el último día del año, todavía tenemos cuatro meses para trabajar. Así que bueno, vamos a estar aquí pendientes y ofertando este programa para la pequeña, mediana y microempresa de esta región. ¿Actualmente los empresarios, microempresarios de aquí de Cita Cuero de la región cuentan con la Secretaría de Desarrollo Económico? ¿Pueden acercarse, pueden buscar algún apoyo, alguna, pues no sé, forma de que se les pueda apoyar en diferentes aspectos ahí? Siempre. Tenemos un área que es de acompañamiento a los empresarios, a los emprendedores. Tenemos los distintos créditos que tiene CIVANSA. Claro que sí, nosotros, te repito, estamos abiertos todo el año y todo el año nuestra responsabilidad es atender a la ciudadanía. Y la verdad es que siempre me gusta pararme aquí en Cita Cuero. Me gusta mucho esta zona y quiero mucho esta zona. Y creo que viene una época importante porque hay una detonación de la economía en el segundo semestre del año, empezando obviamente con el tema de la apertura de los santuarios, de la mariposa. Obviamente la feria de la esfera, que es la feria más grande, más larga del país. O sea, creo que todo eso viene a reactivar también la economía de la región del segundo semestre del año de este 2023. Según el reciente informe de gobierno del presidente de aquí de Cita Cuero, comentó una inversión histórica privada para Cita Cuero. ¿Cómo beneficia este tipo de inversiones a municipios como Cita Cuero y de la región? Mira, primero hay inversión directa. Hay una ampliación de una planta, ¿no? Esto genera empleos, empleos formales. Y no solamente se necesita mano de obra calificada, técnicos, ahí va la población beneficiada, pero también la proveeduría que estas empresas necesitan y ahí es donde se benefician los empresarios locales. Y el otorgar este tipo de proveeduría, hoy hicimos que estas grandes empresas son las que están buscando. Por otro lado, Cita Cuero cuenta con un centro emprendedor de los pocos que hay en el estado. ¿Cómo se está trabajando con este espacio? ¿Todavía funciona? ¿Cuál es la importancia de este tipo de espacios para el beneficio de los empresarios micropesales? A ver, ahorita en esta reunión yo les puse a sus órdenes, espacio emprendedor, que los empresarios y los ciudadanos de Cita Cuero digan qué es lo que necesiten y yo les hago un traje a la mirada. Lo que necesiten es lo que les voy a proporcionar. Entonces, ¿la invitación sería para los empresarios, a los pequeños? A la ciudadanía y a los empresarios. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que requieren del estado para fomentar la economía regional? ¿Una ventanilla única con trámites administrativos, de promoción, de comercialización? Yo hago lo que la ciudadanía y los pobladores de esta región necesiten con mucho gusto. ¿Y cómo este tipo de reuniones se estarán realizando o se realizan en todo el estado? ¿Cuál es el balance que se recibe después de esta reunión con los empresarios de aquí en Cita Cuero? Pues muy buena, porque motiva a agilizar canales de comunicación. Ya tuvimos varias, estuvimos en Pátzcuaro, tuvimos en Saguayo, hoy aquí, el martes estaremos en Lázaro Cárdenas, luego Apatzingán, luego vamos a estar en La Piat. Claro, en municipios son los 113 municipios y como gobierno nos debemos a todos los habitantes del estado. ¿El compromiso del gobierno del estado con la gente, con los empresarios? ¿Estado de seguridad, autoridad y confianza? Y trazabilidad, transparencia, cero corrupción, no toleramos la corrupción. ¿Cuál sería el mensaje entonces de la invitación a los ciudadanos? A que se sumen, a que se acerquen, a que se organicen y que obviamente que exijan de manera responsable los derechos, el derecho a un estado digno, a mejores oportunidades económicas, sociales y laborales. Ya nada más, una última pregunta que se me pasaba, después de la pandemia de COVID que quedó pues bastante lastimada para los empresarios, sobre todo los pequeños empresarios, ¿cómo se siente ahorita después de ya unos meses que ya hemos librado o vaya de alguna manera esta pandemia, cómo se encuentra hasta ahorita el desarrollo económico en el estado después de esta pandemia? A ver, va muy bien, simplemente te doy un dato, es el sexto estado de la República Mexicana que ha repartido más utilidades, ¿no? Se ha incrementado el número de empleos formales, ha bajado la tasa de desempleo, así que vamos bien, no hay que aflojar el paso, es lo que yo deciría.